Un aniversario de un partido político joven, que evidentemente tiene mucho para demostrar lo que ha ido logrando a través de su tercer periodo de gobierno, proponiendo un modelo de país diferente, donde el desarrollo que ha traído a partir de estos años, desde el concepto de desarrollo del Frente Amplio, que es crecimiento acompañado de distribución de la riqueza, se ha podido demostrar que es posible, especialmente cuando veníamos de modelos anteriores donde se decía que había que hacer crecer la torta recién para después empezar a repartir, bueno, el Frente ha podido demostrar que se puede crecer y distribuir a la vez, eso lo ha mostrado reduciendo las cifras de pobreza, hemos pasado de 40% a un 10%, tenemos ahora un 0,4% de indigencia, o sea de pobreza extrema, situación que es reconocida en América Latina y en el mundo por cómo ha llevado adelante las diferentes políticas sociales, tenemos también aquella situación de los trabajadores que han recuperado su salario real, tenemos una cuestión que tiene que ver con el aumento del salario mínimo muy destacado, la incorporación de enorme cantidad de trabajadores a lo que significa el aporte al BPS para en el mañana poder tener su jubilación y sus aportes correspondientes. Yo creo que hay un cambio significativo y eso tiene que ver con introducir un modelo diferente de gestión y de hacer las cosas y eso es parte de lo que estamos celebrando en este 45 aniversario. En la oratoria que vamos a tener para el festejo va a estar presente los compañeros del nivel del interior departamental que han sido parte del logro del gobierno departamental actual, también van a estar presentes lo que significa los representantes de la bancada de Diles del FA, lo que es evidentemente nuestra diputada, el compañero Guillermo Caravaggio y los jóvenes también, que son los jóvenes los que hoy en día participando intensamente como lo han demostrado en los últimos años van a ser los dirigentes del futuro de esta fuerza política. Entonces tenemos una serie de componentes a valorar que van a estar presentes en esa oratoria, pero no solo en la oratoria sino que también en la capacidad de disfrutar juntos, porque va a estar presente en Amurga, porque va a estar presente la cumbia Sonde Primera a través del grupo y eso terminando con una torta que vamos a compartir va a ser una jornada evidentemente de alegría.